Y ahora vamos con las preguntas que nos hacéis de entrenamiento, de todo tipo de entrenamiento. Vosotros preguntad, que yo respondo. Suso, arroba del Suso. ¿Qué recomiendas para recuperar entre series de mil metros? ¿Trote suave, caminar o parar? Buena pregunta, Suso. Eso es que quieres mejorar, que quieres hacer series. Y yo te voy a responder. Depende absolutamente del momento de temporada en el que estés. Es decir, no es lo mismo entrenar, hacer series cuando tu objetivo está a cuatro meses a cuando lo tienes un mes vista. Las recuperaciones varían. ¿Cómo podemos incorporarlas? Pues bueno, si estamos más alejados de la competición, lo ideal es que la pausa sea moviéndote. Si eres capaz de ir rápido, mejor que mejor. Si vas un poquito más lento, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que no pares. Y sin embargo, cuando nos vamos acercando a nuestro momento específico de competición, necesitamos ir, esos ritmos de las series tienen que ser más altos, nuestros ritmos tienen que ser muy cercanos a los ritmos de competición y necesitamos que la pausa sea un poquito más larga y en este caso no haría falta que lo hiciéramos corriendo y podríamos incluso parar o caminar. Así que, cuanto más rápido vamos y más prestaciones queremos, la pausa debe ser algo mayor y la recuperación debe ser un poquito más pasiva para que podamos recuperarnos y sobre todo hacer hincapié en el trabajo de las series. Amador, amador, arroba amador m20. Buenas tardes, buenas tardes. Empecé a hacer crossfit tres veces a la semana. ¿Cómo me puede afectar? Un saludo y gracias. Bueno, seguramente tres veces a la semana, amigo amador, te estás poniendo cachas total. O sea que crossfit tres veces a la semana es un tipo de trabajo importante. Y al final lo que me estoy imaginando y te estoy viendo musculado, con buen tono y en forma. ¿Cómo te puede afectar? Pues depende. Si quieres tener un cuerpo de escándalo y estar bien, pues bueno, puede estar bien. ¿Qué podríamos hacer? Pues yo haría un tipo de trabajo complementario que te podrá venir muy bien. No descuides la parte aeróbica, el trabajo cardiovascular y podrías incorporar una sesión de running, alguna sesión de bicicleta, alguna sesión de trabajo elíptica, incluso nadar, cualquier tipo de entrenamiento que hiciera hincapié en el trabajo aeróbico, que seguramente te vendrá muy bien. Pero bueno, tres días a la semana para crossfit te mantendrá en forma, seguirás trabajando a nivel muscular, estarás fuerte y bueno, pues bueno, si en este caso estás haciendo eso, lógicamente no estarás trabajando tanto en la carrera. Con lo cual depende un poco del objetivo que tengas, pero bueno, seguro que estás muy fuerte, amador. Vamos con Pedro. ¿Cuántas veces haces escaleras a la semana? Pues bueno, el trabajo de escalera es un trabajo increíble de fuerza. Es específico, nos va a llevar a hacer un trabajo tanto de cuádrices, glúteos, nos van a ayudar, nos van a activar incluso los gemelos, es un tipo de trabajo muy interesante, vamos a trabajar la fuerza de manera específica y podríamos incorporarlo yo creo que una vez a la semana. Podría ser complementario con otro tipo de trabajo de fuerza, bien sea en el gimnasio, bien sea con cuestas y es un tipo de trabajo que nos va a venir muy bien porque vamos a ganar fuerza y de cara a la carrera nuestra musculatura va a estar muy preparada y posiblemente lo que vamos a hacer es tener una musculatura más fuerte para retrasar la fatiga. Incluso podemos ser mucho más eficientes. El trabajo de escaleras nos ayuda a trabajar la técnica de carrera que nos va a venir estupendamente bien. Vamos a trabajar nuestros glúteos como estabilizadores, nuestros gemelos para trabajar. Incluso si le hacemos en bajada también podríamos trabajar de forma escéntrica. Si me preguntas días, bueno, hacerlo una vez a la semana en un momento determinado, si previamente hemos trabajado en el gimnasio, todos los grupos musculares y si después podemos hacer otro tipo de trabajo, quitarnos las escaleras para poder hacer cuestas, un trabajo más específico que nos pueda ayudar a cumplir esos objetivos que tenemos. Pero bueno, como si tenemos como objetivo una preparación, incluir una o dos veces a la semana tipo de trabajo de fuerza y un día con el trabajo de escaleras nos podría venir estupendamente bien. Así que no lo pinces y sube escalera, amigo Pedro. Bueno, esto es fuerza, pero podéis preguntar de lo que queráis, de correr, de kilómetros, de fuerza, de técnica y ¿qué tenéis que hacer? Tan sencillo como esto, poner hashtag, chema dígame y etiquetar a runners. ¡Wow! Muy fácil. Así que ya sabéis, a preguntar aquí.